El joven Camargo Howard compartía con su hermano una tarde de pesca, pero no esperaba que le sucediera esta situación. Por accidente, en la carga de la pistola de pesca, es impactado en el rostro el pasado domingo. Gracias a la pronta ayuda de la Fuerza Aérea, es traído a la isla San Andrés, donde es atendido. Básicamente, recibimos información de que el señor Camargo Howard ha sido herido con un arpón en la altura de la cabeza. El arpón ingresa más o menos en esta posición y queda alojado dentro de la cabeza. Recibimos la información y en ese momento incluso la comunidad habla directamente con el comandante de la Fuerza Aérea. Mi general Bueno se encontraba en Providencia en una visita. Tiene conocimiento de la situación y me llama y dice una vez, programemos el avión y ven que lo evacuamos la persona. Afortunadamente, logramos traerlo hasta acá, hasta San Andrés. Y aquí en San Andrés es dirigido hasta el Hospital Amor de Patria, donde finalmente le hacen la extracción del objeto que tenía en la cabeza. O sea que la persona ha evolucionado de forma favorable y están pendientes a ver si tiene alguna secuela a nivel neurológico. Aparentemente no, gracias a Dios no. El joven en estos momentos se encuentra estable gracias también a la ayuda brindada por el cuerpo de bomberos que ayudaron a cortar parte del arpón. De no ser por este elemento cortador no se podía intervenir quirúrgicamente hasta el momento el afectado no presenta daños neurológicos.